Hola, hola queridos amigos de Tarot Arte, Dios los bendiga a todos, espero se encuentren bien. Aquí les estoy mostrando las nuevas sortijas hechas por artesanos, hechas a mano, en plata 925, con piedras genuinas, semipreciosas. Tenemos el hermoso cuarzo, es un cuarzo blanco y rosado. Se nota un poquito muy delicado el color, o sea no es un color fuerte, pero si es cuarzo rosa. Y son plata 925 hecha a mano. El cuarzo es una piedra que nos ayuda en el amor propio, nos ayuda en el amor, en los sentimientos de amistad y poder canalizar las energías. Nos ayuda a estar en alegría, a reprimir la depresión y me gustaría mucho, verdad, que se suscriban a mi canal, que le den like y activen la campanita de las notificaciones. Muchas gracias por los mensajes que he recibido. Las personas que han comprado nuestras piedras ya están comenzando a ver cambios en su vida, cambios positivos en cuanto a la economía también. Recuerden que ustedes son muy valiosos para mí y sin ustedes este canal no estuviese funcionando. Cada día nuestra familia crece y cada día somos más. Por favor, déjame en los comentarios tu nombre y si deseas participar en una lectura gratis del Tarot Baraja Española Oráculo de Los Ángeles, lo que tienes que ser miembro de este canal y cada tres meses vamos a empezar a comenzar las lecturas gratis. Cuando tengamos una cantidad de miembros, el número meta que me he puesto son mil personas, pero agradezco a todos los que están siendo parte de este canal. Por favor, si saben de personas que les gustan las prendas y quieran ayudarse a través de la hemoterapia, pues también me escriben a mi email que está en la descripción del canal para comprar su prenda y enviarle por correo. Gracias y que Dios me los cuide mucho siempre. Mucha fe, mucha paz, mucho amor.